Hola chicos, bienvenidos a un novio Hoy voy a jugar con mi amigo Walter Saluda Agarra una linterna Por favor, apuesto a mi canal Llamado Walter Minus Un Arroba Ya, pero en serio, suscríbanse a su canal Vamos a meternos en el hueco En 3, 2, 1 Vamos Una batería Una batería que limpiar ¿Por qué no? Ay, no sé, una bifurcación Creo que para acá Otra bifurcación Bueno, para acá Otra bifurcación Bueno, para acá Otra bifurcación Otra bifurcación Ay ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué te haces? Walter, no te veo, yo tampoco, no se, si viene un esqueleto y un celular Mano yo siento como que, como pasos, escucho como pasos, unos pasos como tipo golpes metálicos Ah, yung monster cerca Guay matarong guay